No hacen falta palabras para decir lo que vamos a ver hoy, con una imagen es suficiente. Manuel, Manuel ha vuelto, Manuel ha vuelto para deleitarnos en el día de Halloween. Manuel, quiero pasarlo mal, quiero pasar miedo, quiero asustarme. Y esperemos que Manuel y su amigo Timmy, recordáis a Timmy, ¿verdad? Esperemos que hoy nos asusten con un vídeo titulado Su muñeca cobra vida por la noche. A mí me ha llamado la atención, quiero verlo, quiero disfrutar con Manuel y que empiece el show, que empiece el descalabre. Venga, empezamos. Manuel, Manuel está aquí diciendo, ¿eh, qué tal? Tenemos que llegar a 100.000 likes. Manuel, te pasaste, te pasaste. Te pasas, Nico, te pasas. Estoy diciendo que 100.000 likes son muchos, pero el primer vídeo que subí de Timmy, Manuel, tiene 228.000 likes. Lo dicho, 200.000 likes, yo os traigo otro vídeo de Timmy, Manuel. Bueno, Manuel habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para este episodio hemos recibido un email por una chica de 19 años. Lily, 19 años, aparenta más, ¿verdad? Al igual es paranoia mía. Lily comparte habitación con su mejor amiga, Margaret. Perfecto, buena data, buena data. Nos está explicando que su amiga es un poco rara, está todo el día en la habitación, encerrada, bueno, pues entonces yo también soy raro, soy un otaku. A ver. Como no, Lily desenvía un vídeo a Timmy y a Manuel, vamos a ver el vídeo. Atención. ¿Vale? ¿Escucho cosas? La madre que parió a la compañera de piso de Lily. La madre que la parió. Yo me encuentro en esa situación, no llamo a Timmy y a Manuel, llamo al cura. Que venga a casa y que arregle la situación. Manuel, de verdad, yo te quiero mucho, pero no tienes pinta de cura. Te llevo en el pecho, que lo sepas. Bueno, lo típico, van a ir a su casa, van a colocar cámaras. Atención. Trayecto en coche, por favor. Trayecto en coche, quiero verlo. Quiero recordar. Nostalgia. Nostalgia activada. Míralos. Hay alguien peligroso que está viviendo con la chica. Tenemos que ir. Es inestable. En el vídeo que nos ha enviado podemos ver que hay algo que está un poquito mal. Dice Timmy. Un poquito. Un poquito mucho, ¿eh? Bueno, están de acuerdo con que hay algo mal que ocurre. Hay algo que no está bien y tienen que ir a solventar la situación. Coge en el coche, dirección a la casa de los fantasmas y a ver qué hay. A ver la muñeca que cobra vida. Tras 53 horas conduciendo, llegan a la ubicación. El GPS dice que está aquí, ¿vale? ¿Es aquí? Sí, sí, es aquí. Vale, a ver. Hostia, qué mal rollo de casa. Qué mal rollo de casa. Al igual el alquiler de la habitación, por compartir habitación, son 33 euros al mes. Pero es que no está pagado. No está pagado vivir aquí. Aquí te tienen que pagar para irte aquí. Qué mal rollo de casa. Bueno, el GPS dice que es aquí. Entonces es aquí. Le dice Manuel a Timmy. Muy bien. Ok. Venga, vamos a ir para adentro. Ok. Ahí está. Lo dejan aparcado. Cogen la cámara. Y atención que se adentran a la casa del mal. Buah, qué mal rollo. Qué mal rollo ese sonidito, ¿eh? Por la tarde para echarte la sexta al igual te relaja. Por la noche escuchar eso ahí haciendo ruiditos de terror. No te lo compro. Parece que no hay nadie que viva aquí. Vale, va a llamar. Muy valiente ya llamar a la puerta. Llama. No escucho nada. Buah, se gira en plan aquí no vive nadie. Vámonos. Estamos haciendo el ridículo. Nos han gastado una prank. Se abre la puerta lentamente. Lily. Lily, has abierto la puerta como en una película de terror. Madre mía, Lily. Lily va con un martillo. Lily tenía el martillo preparado por si venía el demonio. Muy bien, Lily. Así me gusta. Me parece bien, la verdad. Vale, ¿podemos entrar a hablar contigo? Lily. Lily da mal rollo, ¿eh? Por mucho que tenga 19 y viva sola, yo no voy. Yo no voy. Lily, yo no voy. Vive sola no, con la compañera. Atención. Se sorprende. La casa. La casa está empapelada. Y le pregunta. Oye, ¿te vas a mudar o estás pintando? La casa te la encuentras así, empapelada, normal. O eso o está de ocupa. Dice que no. ¿Cómo que no? Aquí lo flipa. Aquí dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, tienes la casa hecha mierda. Empapelada, rollo. ¿Te han venido a pintar y me estás diciendo que no? No entiendo, ¿eh? Vale. Dice que vayamos atrás y se ríe. Yo me voy. Yo ahí ya me voy. Bueno, Timmy dice, ¿hay algo que está mal aquí? Y normal, normal. Yo también lo he notado. Timmy, desde aquí, desde mi casa, también lo he notado. Bueno, a ver, a ver, avanzan. Se adentran a la casa del mal. Ey, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. ¿Por qué tienen esto empapelado? Hay COVID, ¿no? Pero tampoco hay que tomar esas medidas. Mal rollo. Mal rollo, ¿eh? Mal rollo la chica. Le ha hecho una pregunta. No ha respondido. Se ha quedado mirando en plan... Vale. Vale, nos envías un email donde nos explicas que tu compañera de piso está actuando mal. Mal, ¿qué usa chicos para jugar con ellos? ¿Cómo? Empieza a sonar raro. Vamos a ver. Margaret y yo usamos juguetes. Jugamos en la habitación, en su habitación. Eh, qué mal rollo, ¿no? Nosotras apagamos todas las luces y nos escondemos. Eh, muy bien, eh, muy bien. Que me digas eso. Lili, que me digas eso de verdad. Me siento ahora súper tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué mal rollo es esto. Claro, es que no hay luz en la casa. Manuel, sal de ahí. Sal de ahí, de verdad. Eh, ojalá y tener tu número para poder llamarte. Oye, sal de ahí. No vayas, no vayas, no accedas. ¡Vete! Vale, ¿qué está pasando ahora? Le pregunta. ¿Se calla? ¿Le cambia la cara? Vale, primero empieza a decir... Empieza a decir cosas turbias de chicas de la escuela. Vale. Pero luego un día paró de hablar. ¿Y ahora? Y ahora cuando la miro, hay algo malo en su cara. Su cara hemos podido ver en el vídeo del principio que muy bien no estaba. La hemos visto durante un segundo, pero ha sido suficiente para que se quede aquí, en mi mente. ¡Oh! Su cara era fea. Es una persona diferente. Eh, Lili. Que dais mucho mal rollo. En esa casa no. Yo no voy a vivir. Vale, ¿qué hay de malo en su cara? Le pregunta a Manuel y le responde. La he pillado mirándome mientras dormía la otra noche. Le pregunté si había algo mal, si pasaba algo. Y ella empezó a hablar y a pensar. Y a pensar que daba asco. ¿Cómo? No me entero. ¿Es posible poder hablar con Margaret ahora? Es lo que le pregunta. Dice, vale, pero pienso que está durmiendo. Vale. Vale, Margaret duerme. Ok, venga. Vamos a ir. Vamos con todo. Manuel. Timmy. A tope. A tope a por el espíritu. Bro. Hay algo mal aquí. Otra vez. Otra vez. Timmy, me ha quedado claro. Que llevas las gafas puestas. Eso es lo que está mal. A ver, a ver. A ver. Vale, también lo nota. Nota algo raro. Dice, vamos a ver a la amiga. Van a la habitación de la amiga. Vamos a ver qué se encuentran en la habitación de la amiga. Atención. Vale. 12.17 de la noche. Vamos a ver. Margaret. ¿Estás preparada? Deja la puerta abierta. Se aparta lentamente. Y le dice que pase. Manuel a Timmy. Margaret. Margaret no se encuentra bien. Margaret da mal rollo. Esto es algún tipo de broma. Le dice Manuel a la chica. Y dice, ¿estáis sentada? Vale, la loca es Lily. La loca es Lily. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro. La loca es Lily. Lily tiene una amiga que es un muñeco. Ahora entiendo lo de su muñeco que obra vida por la noche. ¡Qué mal rollo! Venga, podemos hablar en privado. Ok, venga. Bro, hay algo malo aquí con la chica. Sí, sí. Con la chica. Pero con la chica con Lily. Lily se cree que tiene una muñeca que es su amiga. Aquí hay mal rollo. Aquí... Bro, iros de ahí. Iros de ahí. Dice, nos vamos. Y le dice, bro, no voy a conducir. No voy a conducir otras cuatro horas. ¿Cómo que no? Si es para salvarte la vida, Manuel. ¿Cómo le dices eso a Timmy? Qué valiente, ¿no? Dice, vamos a poner las cámaras. Vamos a quedarnos por la noche. Muy valiente. Muy valiente, Manuel. Muy valiente. Por no conducir cuatro horas, dice, yo me quedo a dormir aquí en la casa de los espíritus. Ponemos cuatro camaritas y venga, que nos mate el demonio. Manuel, no estás bien. Timmy ya está más cuerdo, ¿no? Timmy dice, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y él dice, venga, va. Nos quedamos, miramos, vemos a ver qué ocurre. Y él, que no, que no. ¿Ves que esto es peligroso? Sí. Ella es insana. Insana. Ella está loca. A ver, dice, vamos a poner las cámaras. Venga, va. Timmy, obligado, dice, venga, vale. Timmy, conduce tú el coche. Vale, Lily. Vamos a poner unas cámaras en tu casa. Muy bien, vale. Vale, podemos entrar a tu habitación. Dice que sí. Vamos a ver la habitación de Lily. La habitación de Lily tiene que ser tormentosa, ¿eh? A ver, sale. Muy bien. Ok, van a poner las cámaras. Vale, después de poner las cámaras, atención, ahí está, la pone. No voy a comentar lo de que la pone en el marco de la puerta y luego el plano es diferente. Vale, he puesto una habitación, una cámara, perdón, en la habitación de la chica, ¿vale? Venga, dice que Manuel está loco. Manuel, Manuel, estás loco de quedarte ahí. A ver, ¿vale? La habitación de Lily creo que es. Llama a la puerta. Ahí está Lily. ¿Podemos poner una cámara en tu habitación, es lo que le dice? Vale. Guau, qué mal rollo. Qué mal rollo de chica. ¿Y por qué tienes cartones en vez de cortinas? Es mi pregunta. Estamos ready, estamos preparados para dormir, pero Timmy quiere vigilar la habitación de la muñeca. Vale, quiere hacer un chequeo. Un último chequeo. Ahí está, chequeíto. Chequeíto se va. Habitación de la muñeca. ¿Qué le ha pasado? Qué mal rollo. Bueno, atención, habitación de dormir, ya están ready. La calidad de las GoPro 6 no es tan buena, ¿vale? Están ahí discutiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, han encontrado una noticia sobre la casa, en la deep web, de que pasó algo chungo en la casa. Os dejo la noticia por aquí. Bueno, le enseña la noticia, se echa las manos a la cabeza, porque esta chica nos está engañando. Os quiere gastar una prank. Eso nos ha quedado claro a todos, ¿eh? Llegan a la conclusión de que está loca. Una chica que vive sola, hace gestos raros, habla con la muñeca, todo mal. Pero aún así, se meten en la cama. Ole vosotros, de verdad. Ole vosotros. Qué bien me caes. Y a la vez, qué mal. No, me caen muy bien. Me caen muy bien, por lo valientes que son. Se ponen a dormir, Timmy, con las gafas. Siempre, siempre. Timmy, no te quites esas gafas. El día que se las quite, no será Timmy, será Chester. Vale, vamos a dormir. Venga, va. Ahí están, ahí están, durmiendo. Una y diecisiete de la noche. Se han quedado fritos en una casa chunga. La habitación de la muñeca, ¿no? De Lily, perdón. Y podemos ver aquí en la pared, Margaret más Lily. Mal rollo, ¿eh? Mal rollo, mal rollo. Mal rollo tener eso en casa, ¿vale? Varias puertas. Algunas a los armarios. Buah. Habitación de la muñeca. Habitación de la muñeca. No te muevas, muñequita. Ahí estás muy bien, ¿vale? Volvemos a la habitación de Manuel y Timmy. A ver, nada. Aquí tampoco hay nada. ¿Veis? Se mueve. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Se ha dado la vuelta. Algo normal, algo normal. Habitación de la muñeca, por favor. No, vale. No puede dormir. No puede dormir. Hace un poquito de frío. ¿Calor? Se levanta. La muñeca está quieta. La muñeca aún no se mueve. La muñeca aún no se ha movido, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Vale? Y por eso, chicos, no tenéis que aceptar nada de ningún desconocido. ¿Qué tipo de qué ha consumido? ¿Qué has tomado? ¿Qué se ha tomado? Mírala, ¿eh? Mírala qué mal rollo en la cama. Bueno, estos ni se enteran. Hay ruidos en casa y ni se enteran. Sueño profundo. ¿Vale? ¿Vale? No hay nada. No hay nada. La muñeca. La muñeca creo que se ha movido, ¿eh? ¡Ey! 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 Nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos, por favor. Nos tran... ¿Qué ha pasado? Espérate, espérate, espérate. Espérate, 2.52. A ver. Vale, 2.17. Ya las 2.52 ya no está. Nos hemos perdido por culpa de la edición en el momento donde se iba. ¿Estará por el pasillo, lo típico? Ahí está. Ahí está. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Qué mal rollo de máscaras, ¿eh? Otra cosa no, pero mal rollo... Mira, 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 mira. Aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Aquí hay algo que no nos han contado, ¿eh? Aquí hay algo, se acerca, se acerca silenciosamente, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Vale, se pone a mirar... Se pone a mirar el graffiti. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Era calvo. Tremendo final. A ver, se quita el pelo, se quita la peluca. ¿Desaparece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, escucho latidos. Que no esté en la habitación de Tim y Manuel, por favor. En la habitación de... Esto... Vale, la de la muñeca. Habitación de la muñeca. ¿Golpes? ¿Golpes? ¿Se escuchan golpes? ¿Lily? Estoy en el armario y quiero jugar. Estoy atrapada en el armario y quiero jugar. ¿Lily se levanta al escuchar eso? ¿Lily? ¿Lily? ¿Lily, no vayas? ¿Lily, sabemos que tú también estás loca? ¿Lily, sabemos que estás lo... ¡Ay! 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 Y por eso no tenéis que sacar el pie por debajo de la cama. Madre de Dios bendito y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Pero qué tipo de locura se está? Las 3 de la noche. ¿Grito? ¿Grito? Vale, ahí está. Ahí está. Ahí se están enterando, ¿eh? Se están enterando. ¡Ey, Joe! ¡Joe! Hay alguien gritando. ¡Joe! Con toda la calma del mundo. Algo, algo llevan también. ¿Vale? ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? Tenemos que ir, bro. Mira, mira, mira. Ahí va. Ahí van, se activan. Grito. Grito. ¡Lily! ¡Lily! ¡Vamos, vamos, vamos! Analicemos la situación. Aquí ha habido un momento de caos y de locura. Salvan a Lily. La llevan al coche. Tiene y dice, venga, salimos de aquí. Y Lily se pone a gritar después de que le hayan chupado el pie de volverme, llevarme a casa. Tenéis que volver a dejarme. Es lo que está diciendo la chica. La chica no está en su sano juicio. La chica no está en su sano juicio. Vale, y él dice, nos vamos. Y la chica otra vez, ¿me tenéis que devolver? No, no, no. Venga, y se va, se va del coche. Se va del coche. Se va del coche y vuelve a la casa. Manuel, escúchame. Arranca el coche. Vas a perder muchas GoPros porque no te ha dado tiempo a quitar las GoPros de la casa. No pasa nada. Primero, lo importante, la salud. Y luego ya si eso, las GoPros. Hostia, y se va corriendo. Y se va corriendo. Ya está. Y dice, bro, vámonos de aquí. Sí, no, no. Lo mejor que podéis hacer. Lo mejor que podéis hacer. Iros de ahí. Y como no, nunca más se supo nada de Lily. Vamos a acabar ya por aquí el vídeo. Me ha gustado mucho. Este vídeo aún no lo había visto. Lo tenía ahí en la recámara para Halloween. Lo tenía preparado. Espero que os haya gustado el retorno de Tim y Manuel. Un like para saber que te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que esta semana de Halloween hayáis sentido cosas que nunca habíais sentido. Era mi objetivo. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí la semana de Halloween. Esperemos que para el año que viene pueda hacer otra semanita especial para Halloween. Y lo dicho, nos vemos pronto. ¡Gracias!